Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejo Ruiz y muchísimas gracias por sumarse a esta charla nombrada Epigenética, las plantas tienen memoria, con la presentación de Carlos Rodríguez López. A lo largo de la presentación nos van a poder ir enviando sus preguntas, las dudas que les vayan surgiendo usando el recuadro que tienen a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación de Carlos en base a cuántas preguntas tengamos y el tiempo que nos reste vamos a tratar de poder responder todas. Igualmente si les llegara a quedar alguna duda en la página principal del Congreso pueden ir a la parte de arriba que dice asistentes y ahí pueden buscar a los disertantes que están registrados en el Congreso y poder chatear con ellos o realizarles alguna consulta si les quedó alguna duda. Pueden pasar también por el espacio de Aprecid dentro del Jueve Comercial donde van a pasar en entrevistas en vivo especialistas, en el corte y para seguir todo lo que está sucediendo en las redes en cuanto al Congreso deben buscar hashtag Congreso Aprecid. Ahora a continuación les voy a presentar brevemente a nuestro orador, a Carlos Carlos Rodríguez López es profesor asistente en el Departamento de Horticultura de la Universidad de Kentucky Carlos es oriundo de las Islas Canarias de España donde se graduó en Biología, especialidad de Botánica por la Universidad de La Laguna Cursó sus estudios de posgrado, maestría en Biotecnología Vegetal y doctorado en Biología Agrícola en la Universidad de Reading, Inglaterra Trabajó como investigador postdoctoral en el Instituto de Biomedicina de Valencia el Real Jardín Botánico de Madrid, el Instituto de Ciencias Biológicas Ambientales y del Medio Rural de la Universidad de Aberystwyth en Gales y la Escuela de Agricultura en los Alimentos y del Vino en la Universidad de Adelaida, Australia Su investigación se centra en el campo de la genómica ambiental con un foco especial en la adaptación epigenética de las plantas al medio ambiente Ahora sí, muchísimas gracias y bueno, le vamos a dar espacio a la charla de Carlos Hola, buenas tardes a todos, saludos desde Estados Unidos, desde el estado de Kentucky Mi nombre es Carlos Marcelino Rodríguez López y soy un profesor asociado en el Departamento de Horticultura en la Universidad de Kentucky Antes que nada quiero agradecerles a todos por atender a este congreso y a mi charla en este congreso en particular y también dar una especial gracias o agradecimiento a APRESID por invitarme a participar en este congreso por primera vez De lo que voy a hablar en estos 20 minutos aproximadamente es sobre una pregunta que siempre me ha interesado a mí Tienen las plantas memoria Y por tener memoria no me refiero a si las plantas son capaces de recordar a la persona que las riega o que las poda sino me refiero a un proceso por el cual las plantas una vez se exponen, quedan expuestas a un estrés ambiental que puede ser tanto biótico como abiótico Esto les permite responder de una manera más rápida y fuerte a ese mismo estrés que sí se produce más tarde durante el desarrollo de la planta Esto se llama estimulación epigenética o memoria epigenética y es de lo que voy a estar charlando en los próximos 20 minutos Mi charla la voy a dividir en tres partes La primera se va a enfocar en describir o mencionar más bien cuáles son los mecanismos epigenéticos Después voy a muy brevemente describir para qué usan las plantas estos mecanismos epigenéticos Y por último voy a intentar enfocarme con un poquito más de tiempo Pero sin entrar en mucha profundidad en cómo podemos beneficiarnos o cómo puede la agricultura beneficiarse del estudio de los mecanismos epigenéticos Bueno, por los mecanismos epigenéticos según la definición de nuestra queridísima Wikipedia es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN Esto está muy bien, pero yo prefiero utilizar dos características de los mecanismos epigenéticos para definirlos en este caso Y la primera de estas características es que los mecanismos epigenéticos actúan como una interfase entre algo que es no variable, que es rígido que es el genoma del individuo y algo que cambia continuamente que es el ambiente en el que se desarrolla el individuo Además, los mecanismos epigenéticos actúan como una memoria del ambiente en el que se ha desarrollado un organismo y esta memoria queda almacenada a nivel celular a través de la modificación de lo que nosotros llamamos el epigenoma Los tres principales mecanismos epigenéticos que se encuentran en la mayoría de los organismos vivos son las modificaciones en las histonas la interferencia de la expresión genética a través de ARN pequeños y la metilación del DNA Sin entrar en muchos detalles, he marcado aquí en rojo la metilación del DNA porque es quizás el mecanismo que mejor entendemos aunque todavía no lo entendemos de una manera absoluta La metilación del DNA consiste simplemente en la adición de un grupo metilo a la citocina o a cierta citocina en el genoma de un individuo Esta adición de un grupo metilo lo que hace es que la estructura del DNA alrededor de esa citocina cambie y se condense Esta condensación del ADN alrededor de los sitios metilados produce una represión de la expresión de los genes en esa zona del genoma Por lo tanto, recuerden, cuanta mayor metilación como regla general, cuanta mayor metilación presenta un gen menor va a ser la expresión de ese mismo gen Bueno, ¿y para qué utilizan los organismos y en particular las plantas los mecanismos epigenéticos? Bueno, hay una multitud de procesos biológicos regulados por los mecanismos epigenéticos y estos incluyen desde la diferenciación celular al desarrollo y el pase entre distintas fases del ciclo vital de un organismo la adaptación al estrés y el desarrollo de ciertas enfermedades está también asociado tanto en plantas y animales como humanos a procesos epigenéticos En particular me voy a enfocar en cómo los procesos epigenéticos integran en el caso de las plantas mecanismos de desarrollo y de adaptación al ambiente para controlar la floración en determinadas especies vegetales en particular esas especies, las especies que viven en climas templados en las que hay una diferencia de temperatura y de ambiente entre el invierno y el verano En general se piensa que la floración en las plantas de climas templados ocurre gracias a la llegada de la primavera y la realidad es que no es eso Lo que realmente permite que se produzca la floración es que el invierno pase no que llegue la primavera ¿Y qué quiere decir esto? Que es la memoria del invierno de que el invierno ha pasado lo que permite que la planta pase de un estado vegetativo a un estado reproductor Esto es una red genética extremadamente compleja que no creo que merezca la pena enseñar pero en el centro de esta red genética se encuentra un gen que se llama FLC o Flowering Locus C y este gen, su única misión es bloquear la floración mientras este gen esté expresado las plantas no pueden florecer Pero la exposición al frío o vernalización reprime la expresión de este gen de manera epigenética y por lo tanto permite a las plantas florecer ¿Qué significa esto? En este gráfico vemos como la expresión de FLC se mantiene estable durante el otoño porque no hay una exposición al frío demasiado o suficientemente grande pero durante el invierno según progresa el invierno cuanto más progresa el invierno más se reduce la expresión de este gen Hasta un nivel que pasado un determinado número de días de exposición al frío este proceso de vernalización queda agravado de forma epigenética y la expresión de este gen queda reprimida incluso si se remueve o se vuelve o se vuelven a alcanzar temperaturas altas y es cuando llega la primavera y gracias a que este gen está reprimido de manera epigenética que la planta puede florecer no es el hecho de que llegue la primavera es el hecho de que la planta ha pasado un periodo de frío suficientemente largo Esto está todo muy bien y es muy interesante si somos una planta y queremos florecer pero lo que nos interesa nosotros hoy es discutir cómo puede la agricultura beneficiarse del estudio de los mecanismos epigenéticos Como dije antes el hecho de que los mecanismos epigenéticos actúen como una interfaz entre el genoma y el ambiente y como una memoria del ambiente nos permite utilizarlo para mejorar los cultivos o para otras cosas también Por ejemplo parte de mi investigación está centrada en el desarrollo de marcadores de calidad o de denominación de origen de productos agrícolas Pero también yo me dedico a utilizar la estimulación epigenética para generar nuevas variedades sin necesidad de utilizar breeding tradicional Y por último también utilizo la inactivación de los mecanismos epigenéticos para inducir epimutantes que nos permitan generar nueva variabilidad que sea aprovechable en los cultivos Voy a poner un par de ejemplos utilizando dos cultivos con los que ustedes en la Argentina están muy familiarizados creo que es la vid y la soja y voy a empezar con el desarrollo de marcadores de calidad o de origen en la vid Como todos sabemos la industria vinícola es una de las mayores industrias agrícolas y es una de las industrias cuyo valor más está creciendo en los últimos años Esto se debe principalmente a la explosión del mercado consumidor en China que está creciendo se está a punto de convertir en el máximo consumidor de vinos del mundo Pero hay un problema es que la mayor parte de los vinos vendidos en China sobre todo esos que son de importación no producidos en China son falsificaciones Por lo tanto hay una necesidad de generar marcadores que nos permitan identificar la proveniencia de un vino o la calidad de este vino Para estudiar esto hace tres años aproximadamente utilizamos viñas de una región del sur de Australia que es muy famosa por sus vinos de Shiraz Esta región se llama Devarosa Wine Region y aunque es muy pequeña no tiene más de 30 por 60 kilómetros está presenta una gran variabilidad ambiental y por lo tanto hay distintas subregiones dentro de Devarosa que producen utilizando el mismo cultivar de viña producen distintos tipos de vino Nosotros utilizamos un análisis genético y epigenético para ver si podíamos generar marcadores que nos permitiesen identificar cuál era el origen de un vino no les voy a enseñar los resultados pero a nivel genético básicamente lo que encontramos es que todas las plantas eran similares entre sí no idénticas pero sí similares y que no había una estructura genética asociada a la geografía sin embargo cuando miramos a nivel epigenético lo que observamos bueno generamos 700.000 marcadores epigenéticos esto quiere decir que secuenciamos cuál era la presencia o ausencia de citocinas metiladas de 700.000 citocinas metiladas o no a lo largo del genoma de las 198 plantas que estudiamos de las 6 regiones distintas y lo que vimos fue que las plantas se agrupan a nivel epigenético en función de su región de origen lo cual nos indica que podemos utilizar estos marcadores no necesariamente los 700.000 marcadores pero sí algunos de estos marcadores para como biomarcadores de origen los resultados de estos fueron realmente sorprendentes y de hecho si quitamos todo el ruido de los de los mapas vemos y de las distintas gráficas vemos que los resultados obtenidos a partir de los marcadores epigenéticos mimetizan la posición de las plantas en un mapa lo cual indica hasta que que nivel de precisión tiene estos mecanismos epigenéticos para modificar el epigenoma de las plantas en función de el ambiente en el que crece otro otro factor de calidad más allá del origen o la región en la que crezca una planta para las viñas y esto es muy importante en ciertas regiones de Australia como como Barosa donde existen viñedos que tienen casi 200 años es la edad de la planta según el la sabiduría popular dice que cuanto más anciana sea una planta o una vid mayor será la calidad de la fruta que produce y por lo tanto mayor será la calidad del vino que extraemos de esa fruta para estudiar esto lo que hicimos fue seleccionar cuatro viñedos que están plantados con la misma variedad pero de plantas que pueden tener hasta casi 200 años o plantas mucho más jóvenes pero que crecen en el mismo viñedo aquí les muestro la diferencia de edad entre las plantas de un mismo viñedo y aquí la diferencia de precio entre una botella de vino producido a partir de plantas jóvenes o plantas viejas y lo que vemos es que perdón que hay una cierta correlación entre la diferencia de edad y la diferencia en precio esto está muy bien pero puede ser simplemente un truco de marketing para hacer pensar al consumidor que hay una mayor calidad si te cobro más debe ser mejor nosotros lo que hicimos fue estudiar a nivel epigenético si realmente existían diferencias epigenéticas que pudiesen explicar esta diferencia de precio y lo que vimos fue que el primer factor afectando a los marcadores epigenéticos en este caso más de 600.000 marcadores epigenéticos en el genoma de todas las plantas que estudiamos como decía el primer factor separando a las plantas es la procedencia en este caso teníamos plantas cuatro viñedos en dos regiones dos en el Eden Valley que es la parte más fría del Barosa de la Barosa Region y otros dos viñedos en el Barosa Valley que es la parte más cálida del Barosa Region pero si miramos en más detalles vemos que las plantas se agrupan cuando las plantas que provienen de un mismo viñedo pero tienen distinta edad se agrupan de acuerdo a su edad y lo que vimos fue que por ejemplo en el viñedo 1 las plantas más jóvenes están indicadas en rojo y las plantas más antiguas están indicadas en negro tienen una diferencia de 56 años y se separan a nivel epigenético un poco pero cuando estudiamos el viñedo 4 que tiene una diferencia de edad entre las dos edades de 151 años vimos que esa separación epigenética es muchísimo mayor por lo tanto esto es lo que nos dice es que de la misma manera que podemos generar marcadores epigenéticos para inferir el origen de un vino podemos generar marcadores epigenéticos para inferir cuál es la edad de la planta que produjo la fruta de la que extraemos ese vino y por lo tanto se puede utilizar como un marcador de calidad otro posible aprovechamiento de los mecanismos epigenéticos y de la memoria epigenética de las plantas es el uso de la estimulación epigenética para generar variedades más resistentes al estrés la mayor parte de este estudio de estos estudios se han hecho en plantas anuales y en plantas modelos en particular estos son plantas que se utilizan en el laboratorio pero que no son plantas que se cultiven un ejemplo aquí les muestro que es Arabidopsis taliana es una planta que se utiliza muchísimo en el laboratorio pero que no se consume muchos de los cultivos que utilizamos hoy en día son plantas anuales que se propagan por semilla y serían equivalentes a estos estudios que se han hecho en Arabidopsis taliana pero la realidad es que muchos otros cultivos son plantas perennes y que se propagan a través de 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 esquejes y no a través de semillas y realmente hay muy poca investigación en plantas perennes cuál es el efecto de la memoria epigenética en plantas perennes por ejemplo se mantiene la memoria epigenética durante más de un año no lo sabemos se mantiene la memoria epigenética cuando se propagan las plantas de manera vegetativa como muchos de estos cultivos tampoco lo sabemos pues para estudiar esto este es un estudio que todavía no está terminado que estamos realizando en este momento pero les quería presentar unos resultados preliminares este estudio empezó en el año 2017 y utilizamos una variedad de viña que es cabernesa viñón que está plantada en muchas partes del mundo incluido la argentina y las expusimos a condiciones control y estas plantas las vamos a llamar a partir de ahora naif o que no han sido nunca expuestas a un estrés y también expusimos a otras plantas de la misma variedad a condiciones de calor y sequía combinada y estas plantas las vamos a llamar estimuladas a partir de ahora lo que hicimos fue después de exponerlas al estrés y dejar que se recuperaran del estrés propagamos estas plantas utilizando acodos o esquejes y el siguiente año expusimos a las plantas naif a condiciones control o condiciones de estrés y a las plantas estimuladas a condiciones de control o a condiciones de estrés y lo que hicimos después fue medir su respuesta a nivel fisiológico y respuesta a nivel molecular lo que observamos a nivel fisiológico fue que primero las plantas estimuladas presentan una respuesta fisiológica más fuerte que las naif y también vimos que los acodos presentan una respuesta fisiológica más fuerte que los esquejes a nivel molecular esto lo medimos utilizando determinando el número de genes que están diferencialmente expresados entre una planta expresada el segundo año y una planta en condiciones de control en el segundo año y lo que vimos es que los dos tipos de controles ya fuesen naif o estimulados no presentaban ningún gen diferencialmente expresado pero los acodos presentaban mayor número de genes diferencialmente expresados que los esquejes y que las plantas naifes en general esto lo que nos dice es que hay una memoria epigenética que se mantiene porque la respuesta que observamos es tanto a nivel fisiológico como a nivel molecular más fuerte pero que si propagamos las plantas utilizando esquejes esta respuesta es algo menor que si propagamos las plantas utilizando acodos lo que nos quiere decir esto es que hay algún tipo de mecanismo que durante la propagación a través de que borra parcialmente la memoria del estrés que ocurrió el año anterior y esto es importante porque si queremos utilizar la estimulación epigenética tenemos que saber controlar esa pérdida de memoria y eso es lo que estamos estudiando en este momento otra forma de aprovechar para la agricultura la memoria epigenética o los procesos epigenéticos es inducir variabilidad nueva variabilidad epigenética utilizando poblaciones epimutantes para generar nuevos cultivares en general hasta ahora se me olvidó la palabra en español o sea que se las voy a decir en inglés los sistemas de breeding que se basan en el aprovechamiento de la variabilidad natural o de variabilidad artificial generada en el laboratorio y yo creo que podemos generar variabilidad epigenética que también puede ser aprovechada para generar nuevos cultivares como ejemplo les quiero presentar de manera muy rápida un proyecto que estamos desarrollando en este momento hemos generado una población epimutante de de soja utilizando un producto químico que es una medicina que se utiliza para el tratamiento de cánceres que no están asociados a una mutación genética sino perdón a una mutación epigenética utilizando este químico hemos visto que podemos alterar en la soja el tiempo de germinación esto quiere decir cuánto tarda una planta desde el momento en que la ponemos en el suelo hasta el momento en que emerge y lo que vimos fue que se incrementaba el tiempo de germinación al alterar los mecanismos epigenéticos también hemos visto que podemos reducir el tiempo que le lleva a una planta desde que germina hasta que florece a través de la alteración de los mecanismos epigenéticos que controlan la floración también hemos visto que podemos alterar la ramificación e incrementar el número de vainas por planta ya que incrementamos el número de ramas por planta simplemente alterando el nivel de metilación de las plantas también vimos que en general las plantas cuanto más se reduce la metilación más pequeñas son y presentan menor copa por lo tanto cabe la posibilidad de si generamos plantas enanas de plantar más plantas por en el mismo espacio y finalmente dos alteraciones que no predecimos pero que son muy interesantes es que al alterar el estado de metilación del genoma de las plantas también alteramos la composición nutricional de la semilla que quiere decir esto vimos que hay determinados ácidos grasos que se producen en mayor nivel en las plantas epimutantes y que otros determinados ácidos grasos se producen a un nivel menor y por último también vimos que la capacidad de las plantas de alterar el suelo y de atraer a bacterias beneficiosas se veía alterada cuando modificamos cuando inducíamos epimutantes bueno espero que al final de de esta charla la conclusión a la que lleguen a la que ustedes lleguen a la pregunta de que si tienen las plantas memoria es sí pero si no han llegado a esta conclusión o necesitan más datos aquí les dejo un artículo que pueden acceder de manera gratuita está publicado por un grupo brasileño y es la última revisión que he encontrado que da la visión más o la más actualizada de lo que sabemos de la memoria epigenética en las plantas fue publicado hace un par de semanas o sea que si copian ese título y lo ponen en google les llevará hasta el artículo y esto es todo por mí si tienen alguna pregunta estaré encantado en responderla carlos muchísimas gracias por tu presentación la verdad que buenísimo muy claro y simple y además o sea cómo lo pudiste transmitir que es un tema para nosotros creo los agrónomos en general que no estamos justo trabajando en genética muy difícil de entender y menos verlo así en la práctica con estos ejemplos que nos diste la verdad que no es muy muy bueno gracias ya te voy haciendo algunas preguntas que nos fueron enviando la primera es no sé si no comentaste mucho pero o sea esto de la epigenética de las plantas de la memoria cómo se relaciona con la microbiología del suelo en la expresión de la epigenética la verdad que dudé un poco si poner esa parte porque lo dejaba muy en el aire sabemos que los microorganismos se comunican con su con el organismo con el que cohabitan a través de mecanismos epigenéticos recientemente en este experimento que comento al final de la charla lo que hicimos fue alterar la capacidad de las plantas para mantener esa memoria epigenética borramos su capacidad de mantener esa memoria epigenética y lo que vimos es que la capacidad sabemos ya desde hace unos años que las plantas son capaces de atraer microorganismos beneficiosos en el suelo e intentan reducir la presencia de patógenos en el suelo también cuando alteramos esa memoria epigenética con este producto químico que se utiliza para el cáncer el tratamiento del cáncer lo que vimos es que las plantas perdían esa capacidad parcialmente vimos un incremento de organismos patógenos en el suelo y un una una disminución de organismos beneficiosos para la planta esto nos dice varias cosas pero lo que más me interesa a mí es desde un punto de breeding es que podemos utilizar esta población epimutante para identificar cuáles son los genes en la planta que controlan su capacidad para ensamblar comunidades bacterianas en el suelo beneficiosas para la planta también sabemos que durante la domesticación de los cultivos las plantas han perdido parcialmente esta habilidad de ensamblar comunidades beneficiosas entonces podemos hacer proyectos de breeding en el que incrementamos la capacidad de nuestros cultivos para atraer bacterias beneficiosas que las protegen de los patógenos buenísimo de vuelta nuevamente la parte práctica y todo el tema de la inoculación y fijadores biológicos en nitrógeno también es similar como esto como comentabas sí la interacción entre bacterias formadoras de nódulos y la soja por ejemplo se sabe que la comunicación entre los genomas de los dos organismos es a través de mecanismos epigenéticos epigenéticos perdón adelante no 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 bueno así como este ejemplo que decías o sea como te ves o sea la parte la 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 parte práctica la aplicación epigenética en estos próximos años o sea cada vez están habiendo más proyectos de estos de breeding que tengan en cuenta la epigenética sí sí desde luego ya hay algunas variedades de 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 brásicas que han sido desarrolladas a través de selección epigenética no selección genética son variedades que son genéticamente idénticas a otras variedades pero hay ciertos cambios epigenéticos que por ejemplo incrementan la capacidad de fotorrespiración de las plantas haciéndolas más productivas ese es un buen ejemplo y al nivel de selección histórica sabemos que por ejemplo el color de el color del del maíz por ejemplo se ha seleccionado a través de mutantes epigenéticos durante muchos años sin saberlo y hay hay muchos ejemplos más indirectamente se fue realizando eso y después vos nos comentabas mucho esto de la calidad de la vid y cómo se diferenciaban y que se podía arrastrar la epigenética en soja y calidad de soja ¿sabés si hay algo si se está trabajando a través de epigenética que esté indicando diferente calidad o lo mismo trigo? en 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 soja sé que mi grupo está estamos interesados en este tema vimos que al alterar una vez más al alterar los mecanismos epigenéticos de la planta o al bloquearlos vimos que había una diferenciación muy clara o unos cambios muy claros en la composición de la semilla particularmente en la producción de ácidos grasos de la semilla habían determinados ácidos grasos que me van a tener que disculpar pero ahora no recuerdo cuáles son pero había determinados ácidos grasos que aumentaban su proporción en la semilla mientras que otros disminuían y esto simplemente lo conseguimos alterando la epigenética de la planta otra pregunta que me hacen es que nos enviaron es la aclimatación de la progenie ante el mismo estrés siempre se pueden inferir a cambios de epigenéticos eso es complicado en general mucha gente tiende a decir estos son como son cambios inducidos por el ambiente y se transmiten a la siguiente generación deben ser cambios epigenéticos pero no es tan sencillo si piensas que la siguiente generación en las plantas está contenida dentro de la semilla y que la semilla ha estado expuesta al mismo estrés que la planta que la produce a lo mejor lo que estamos observando realmente no es un cambio necesariamente epigenético sino un cambio en la composición de la semilla que va a afectar a la salud de la planta que se produce a través de esa semilla eso no es un cambio epigenético es un cambio de composición químico que afecta al fitness de la planta pero no necesariamente es epigenético sí puede ser uno o lo otro hay que tener cuidado pero puede deberse a razones exacto y tengo que decir que todavía hay mucha en mi grupo de investigación en el año 2012 y 2013 presentamos probablemente lo que fue la primera demostración del mecanismo molecular de herencia de la memoria epigenética en respuesta a baja humedad relativa lo presento de manera muy breve en la charla pero tengo que decir que esta memoria epigenética todavía se discute no todo el mundo piensa que esto realmente ocurre estamos en un proceso de realmente definir si esta memoria epigenética es cierta o no yo creo que si que existe pero hay otros científicos que no están de acuerdo y que simplemente la herencia es pura pura y únicamente genética para ello y bueno uno piensa nosotros yo la parte práctica a veces en el trigo uno dice si se cumplió el requerimiento después vienen muchas temperaturas y hablamos de una desgarnalización o no sé si eso tiene que ver con volver para atrás con epigenética y no sé qué pasa capaz que con una especie como las viñas que decías que son perennes o sea ¿se puede volver el proceso para atrás? claro yo creo que sí de hecho lo que hemos observado es que dependiendo de cómo propagues de manera vegetativa una planta esos datos no los presenté en la charla pero vemos que hay una pérdida parcial de la memoria acumulada durante la experiencia de vida de la planta y estos mecanismos que regulan el borrado de la memoria epigenética es uno de los proyectos que tengo yo financiación ahora mismo para viña para descubrir por qué se borran ciertas cosas y otras no y cuáles son los mecanismos que regulan este borrado porque de la misma manera que la memoria epigenética puede inducir una mejor adaptación a un ambiente también puede esa memoria puede inducir una mala adaptación al ambiente y por lo tanto a lo mejor es algo que queremos borrar hay muchos ejemplos de esto en memoria epigenética en enfermedades mentales en humanos por ejemplo se ha visto que estrés inducido durante el desarrollo del feto puede a través de mecanismos epigenéticos puede producir mala adaptación en el futuro y en en las generaciones futuras y esto entender cómo se borra esa memoria epigenética es muy importante sí bastante crítico en los humanos sobre todo y después también pensando en lo que me contaba del color de maíz o esto si uno quisiera volver a otro color que decir que está regulando capaz que parte indirectamente se seleccionó bueno poder volver a otro color también también deseado aunque eso no es necesaria memoria epigenética está regulado por procesos epigenéticos pero no es necesariamente algo que el ambiente hace que cambie la planta nuevamente es una combinación de la parte pura genética y la parte epigenética exacto y después las plantas que comentabas en tu presentación de rustificación de plantines eso es un ejemplo de epigenética no no pillo exactamente cuál es la pregunta debe ser la terminatoria que no la utilizo igual si las plantas de rustificación de plantines debe ser cuando se tienen plantines se rustifican durante un tiempo para que se aguanten más a otras condiciones ambientales eso uno está en la parte del proceso epigenético eso exacto sí o sea el fortalecimiento de los propágulos a través de exponerlos a estrés que les va a ser más tolerantes a ese mismo estrés en el futuro sí probablemente esté controlado por procesos epigenéticos eso fue una cosa que mostramos nosotros en nuestra investigación con Arabidopsis italiana que es una planta modelo si la expones llega a un estrés pronto en el desarrollo de la planta más tarde si se vuelve a responer esa misma planta al estrés es más tolerante gracias a esa memoria epigenética sí y ahora yo pensando llevándolo también a la parte nuevamente más práctica con el tema de puede haber resistencias que nosotros empecemos a ver resistencias de malezas a determinados herbicidas que se deban a causas epigenéticas y de alguna manera volver para atrás hay algunos artículos que sugieren que sí que necesariamente no hay una selección de genotipos que sean resistentes al herbicida sino que el herbicida en sí cuando no mata a la maleza lo que hace es generar variabilidad epigenética que puede hacerlo más resistente al herbicida esto es así de memoria creo que hay dos artículos que salieron a finales del 2019 que proponen esto como una posibilidad está buenísimo interesante tengo que más de más de algún productor podría estar contento con esto si pudiera morrer para atrás con alguno y ya yendo a la última pregunta por el horario ya vamos a ir cerrando existen ya en el mercado o ya en el comercial algunas variedades o genotipos que hayan tenido dentro de su proceso de mejoramiento una parte epigenética o sea directamente no indirecto o sea que yo sepa no no existe en el mercado variedades que hayan sido únicamente mejoradas de manera y de manera consciente mejor no de manera consciente no únicamente por lo menos de manera consciente todavía no que yo sepa no pero si existen variedades que se ha que se ha demostrado que el alelo que controla el el trait de interés es un epialelo no es genético sino epigenético craiglist es un tomate que madura mucho más despacio esto está regulado por la por el control epigenético del gen cnr que controla la maduración del tomate buenísimo bueno se ve que esto es una rama que es nueva y ya vamos a ir en unos años cada vez teniendo más de esto esperemos Carlos no sé si querés sumar algo más si no ya vamos a seguir cerrando el panel no muchas gracias a presid por por invitarme a compartir mi investigación con ustedes y encantado de de estar aquí con desde desde Kentucky con el pueblo de Argentina un saludo muchísimas gracias Carlos a todos los que asistieron nos escucharon en este taller y bueno felicitaciones por el trabajo gracias a todos los que nos escucharon a todos los que nos escucharon en este taller